La obra en el Tramo 2 del Tren Maya continúa su avance a lo largo de los 234 kilómetros que van de Escárcega a Calquiní, en Campeche. Estación Carrillo Puerto-Champotón. Paso de Fauna-Champotón. Paso Ferroviario-Cañaveral. Estación Etsna. Estación San Francisco-Campeche. Cochera-Jampolol. Estación Tenabo. Estación Gesell-Chacán. Faltan 39 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. ¡Súbete al Tren!